Hola, soy Antonio García de Garci.es. El vídeo que os quiero contar hoy trata sobre una cosa muy 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 sencilla pero que mucha gente hace y no todo el mundo hace correctamente. Me refiero a la utilización del filtro licuar. El filtro licuar, como todos conoceréis o sabréis o intuiréis, tiene una serie de parámetros y tiene una serie de tiradores a partir de los cuales nosotros podemos deformar y moldear la figura de la persona, en este caso, de la modelo, para, pues bueno, darle, reducirle la cintura, reducirle las caderas, en fin, casi cualquier cosa que nosotros queramos. En mi caso, la utilización del filtro licuar es muy 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 marginal y muy sencilla. La utilizo para muy poquitas cosas y en contadas ocasiones. Este podría ser un ejemplo en el que podría utilizar este filtro porque, como vemos, sí que tenemos, sobre todo, estas antiestéticas tiras del tanga que están apretando o comprimiendo en cierto modo la piel. Y, bueno, es que esto tampoco es una imperfección ni nada que no le ocurra a todo el mundo. Pero sí que es cierto que en foto distrae, con lo cual me gusta mucho cuidarlo y, bueno, pues en general intento siempre eliminarlo cuando lo veo. También podemos aprovechar, pues bueno, por pose y por colocación, pues bueno, tenemos aquí unos trazos o una silueta que no coincide con lo que nosotros estamos acostumbrados a percibir. Entonces, bueno, pues podemos también ajustarlo para darle una forma más natural, más fluida. Es lo único que vamos a hacer. Como vamos a trabajar solamente con la parte de, pues bueno, caderas, piernas, lo que vamos a hacer es seleccionar solamente la parte de caderas y piernas porque así el filtro licuar solo va a actuar sobre esa zona, es decir, solo va a cargar esa zona. Vamos a ahorrar memoria y en ordenadores lentos vais a notar una mejora del rendimiento. Bueno, seleccionamos esta zona y utilizamos, pues bueno, filtro licuar o el atajo de teclado control mayúsculas X, control mayúsculas X, perdón, o comando mayúscula X. Una vez aquí tenemos esta zona cargada y tenemos aquí varias opciones o varios tiradores. El que yo suelo usar siempre, y cuando digo siempre es un 100% de las veces, es el de deformar hacia adelante, en fin, el dedo. Con eso lo que hacemos es, vamos a restaurar la herramienta, ok. Con esto lo que hacemos es, que si el tamaño del pincel lo tenemos aquí, podemos seleccionar y mover lo que nosotros queramos. Esto es un error, esto es una equivocación, como veis, y es el gran problema que suele tener el filtro licuar, que no conseguimos una exactitud. Para eso, voy a seleccionar aquí en modo avanzado, para eso, lo que hay que hacer es, simple y llanamente, reducir los parámetros que nos hacen que esto sea tan inexacto, que esto sea tan brusco, que son la densidad y la presión del pincel. Yo la densidad, bueno, en realidad los dos parámetros, lo suelo trabajar entre 10 y 15, más o menos. En este caso, pues podemos dejar 10, 16, va a dar lo mismo. Y el tamaño del pincel, aquí ya sí que lo vamos variando conforme nosotros necesitemos. En este caso, podemos usar un pincel más pequeño. Vamos a hacer un poquito de zoom, por aquí, y como veis, con un par de pinceladas, conseguimos quitar ese efecto. Y ya es mucho más estable. Podemos ahora utilizar el pincel a mayor tamaño para redondear y dar un poquito de fluidez a las partes que os he comentado. En este caso, muchas veces incluso hay que agrandar cadera, ya con todo formado. Aquí nos ha quedado el tango un poquito irreal, pero lo podemos volver, vamos a ampliar, lo podemos subir un pelín para que la forma sea más natural. Los trazos tienen que ser con decisión. Y siempre utilizando la misma dirección que nosotros queramos. En este caso, por aquí, tendríamos más o menos todo. Vuelvo a ampliar el tamaño del pincel. Le damos un poquito de forma. Y por aquí, pues lo mismo. Le damos un poquito de forma. En este caso, fijaos que no estoy alisando para nada, no estoy reduciendo para nada la figura de la modelo. Sin embargo, incluso puede que la haya hecho un poquito más ancha. Lo que sí es cierto es que ahora las líneas son un poquito más fluidas. Esto realmente es una mezcla de iluminación, pose, postura. Si está apoyando el peso del cuerpo más en una pierna que en otra, ese músculo se va a contraer, entonces también al contraerse los músculos se generan esas pequeñas variaciones. Y en fotos sí que es cierto que, bueno, pues nos llaman bastante la atención, con lo cual, pues no es necesario que estén. Si podemos simplemente suavizarlas. Le damos al OK. Y, bueno, pues hacemos un antes-después. Como veis, lo tenemos más fluido. Es una distracción que nos evitamos. Y la foto, pues bueno, tenemos un acabado un poquito más pulido. Esto es todo. Cualquier cosita que queráis comentarme estoy a vuestra disposición. Muchas gracias y un saludo.